¡Suscríbete al canal! Es divertido, fácil y al mismo tiempo es muy, muy cómodo. No sé qué pasó con la grasa, simplemente desapareció. Me sorprendió que algo tan fácil de hacer me diera tan buenos resultados. Haces todas estas cosas y es como ¡guau! Esto sí funciona. ¿Cuál es el secreto del Afterward Drift? Sinergia biométrica. Marque todos sus músculos, refuerce su abdomen y queme calorías aeróbicamente todo al mismo tiempo. Con solo unos minutos al día, experimentará una rutina de ejercicios completa y divertida. El Afterward es la primera máquina para abdominales en el mundo que te permite realizar ejercicios aeróbicos estando sentado. Te doblas, te mueves, te agachas y haces todos estos ejercicios desarrollando músculo y quemando grasa al mismo tiempo. Solo siéntese e instantáneamente estará en la posición de soporte ideal, mientras el cojín giratorio le da un masaje terapéutico, aún mientras ve televisión. Aumente los resultados. Reduzca tu tiempo de ejercicio. Elimine esas molestas lojitas de una vez por todas.